hola hola mi gente bonita cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por acompañarme en esta oportunidad quiero que nos ríamos juntos nos relajemos en este sábado oigan vamos a ver humor mexicano como tiene que ser esto se va a poner buenísimo como siempre recuerden dejar ese like suscribirse a mi canal activar la campanita recuerden que los espero por aquí en mis otras redes sociales entonces estoy como alexa lópez con especialmente en mi instagram donde tengo contenido exclusivo y si quieren saber a más detalle de qué se trata todo esto pues vayan por allá se dan un paseíto y chismos sean a ver de qué se trata la cuestión ahora sí mijos vamos a irnos con toda a ver este vídeo así que hagámosle marcial un día te vas en cular tanto de alguien que le vas a dedicar canciones memes le vas a dar lo mejor de ti vas a querer estar con esa persona 24 7 y sabes que es lo mejor que te va a mandar a la verga puede ser ay qué va a ser mamá qué estás haciendo ya deja tus pinches mamadas we la asusto qué para que limpias pues para que tragues we para que te eches pedos ah bueno pero también limpia el arroz no chingas a la puta madre we ya déjate el arroz qué malo en la madre ese estómago qué pasó sabía de que compramos empanadas y no sabíamos por qué estaban tan caros we y tienen monta qué ya estamos en el pinche centro marihuanos y cien pesos por qué los gastamos en las empanadas y no nos podemos regresar se comieron las empanadas y no tienen para el transporte y se puede parar en un oxo dice la raza dice la raza en el anterior ya consiguieron chamba todavía ya conseguimos trabajo gracias a mi padre en fosco diga no en leer la cuesta cuál fue tu último trabajo cuánto duraste qué fue lo que pasó en fosco duré como quince días no más poquito pues porque me acasaron fumando mota y ahora ya no vas a fumar mota para este trabajo que viene no ya no ya 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 lo prometo lo pósito de año nuevo esos indios Que paso mis niños, se sienten que hay guau, si no miau ni a pio llegan wey, pinches mis nenes wey, se sienten un culo y ni siquiera rabos, son pinches chamacos pendejos Ya robaron el teléfono Chabaco puto wey, tienes la verga que es que vas hablando mamada pinche puto wey, tienes la verga pinche marco estas pa mierda, vete a la verga wey Ah no 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 era como un amigo Que culero se siente que te andes cagando, vengas por la bravo, hay un putal de carros Traigo el cerote, casi casi asomándose, asi traigo el cerote ya Mamale verga, eso es lo peor Esta grabacion la hago en vivo por si me cago, enseñales que me cague a la verga Y tu saliste en la pasión de cristo? Si, quien eras? El hombre araña Ahora si traigo los chidos, los de novedad de mi comunidad indigena Que se quieren robar una vaca Que ya llegaron los de televisa a grabar como somos pobres Que ya llegaron los de gol por mexico a darnos lo que se nos van a dar Ah, ya se me quieba De los corridones tumbados de su compitanate en el cano Herencia de patrones Tienes esos ojos pero Hijo de García, jale ese carnal En otro lado Está muy relajado El sol es el polvito blanco para alivianarnos Pero eso es mentira Si es Ay esta muy bueno Me encanta Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Está muy bueno Ay me encanta Lo amé, lo amé Que buen putazo, mira Uy Para que hayan dejado el hocico y la nariz y todo ahí, bueno Ya no se echen tanto voz, no mujeres, por favor, miren lo que pasa cuando chocan Hasta el labial Ahí se quedan embarradas Hasta el labial Ay no Ay no Ay no Ay que no se vaya a lastimar Ay que no se vaya a lastimar Ah Ah A fallasear No No te enchanta No Yo no pensé que eso se pudiera desplazar y así Ramón, tocale la tuba a Gilbertona, quiero cortito ahí La tuba Machín 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 ¿Cómo? Machín, cálala Machín Te jijo de su chingada Es de la MS Está más loco ¿Es de la MS? ¿Es de la MS? ¿Es de la MS? ¿Es de la locura? Está más loco que la verga, este hijo de su chingada madre, tu tonto cabrón Él te dijo Juan Que se impactó contra un vehículo, que debidamente se encontraba estacionado Sí, pero es que se atravesó y todas las copas Se atravesó Sí, cierto, sí, claro Todas las copas, está re borracho Yo iba por toda la vialidad y luego se me atraviesa, pues, total nada Ya, cabrón, ya Él, pues, estaba estacionado No, no, no estacionado, no, yo vio por aquí la vialidad y derecho La vialidad ¿Y de dónde viene usted? Yo vengo de toda la vialidad para acá, no, cielo ¿Viene una posadita o algo? No, fue la posada No, pues, hasta mañana Vengo de la vialidad y aquí derecho Qué peda Y si se atravesan, pues, oye ¿Cómo se encuentra usted físicamente? Pues, físicamente me encuentro... Ay, y no solo es alcohol O sea, todo eso te televisa Es que se impactó Y estaba re pedo y otras cosas Ay, no, papito, ¿qué está haciendo? Pobrecito ¿Qué pedo es que está haciendo este mal? ¿Y entonces cómo va a ver? Ay, marica, se va a caer Ay, qué pecado No, pues, tenía dos cerebros, uno chiquillo y uno grande ¿Eh, güey? ¿Pero cómo es que tenía dos cerebros, güey? Sí, güey, he tenido como un androide, güey Ah, que me lo habían insertado Así, pues Ajá Frustrado, ¿no? Dice Y ya, ya, gracias a Dios, pues, siempre, sí me sirvió, güey Es para agarrar a internet directamente Traer internet ¿Tú traía wifi entonces en la cabeza? Sí, y WhatsApp y todo, güey Y Face Y Face Cuando ya estás aburrido en el trabajo Ya está muy despachado Sí Gózalo Ay, no La gente y los tacuaches van a decir que soy presumido, ¿qué? Pero para que sepan que los sueños sí se hacen realidad Vean la mamalona, una 2020, ¿qué? ¡Ay, mira esa hermosura! ¡Uf! Muy linda Es la que me tocó lavar hoy Nuestro chofer se llama Marwan Y mi mamá nos aprende su nombre, entonces le dice marihuana Entonces siempre es como, ¿dónde está el marihuana? Y yo así de, pues, acá está ¡Soy yo! ¡Ese soy yo! Es el Luisito todo honesto Toma un pasillo, ¿qué paré? ¡Qué tallazo el viejo! ¿Quieres pispear conmigo? Ahora sí hijos de su puta madre Ahora sí quieren su concha Ahora sí quieren su concor Ahora quieren su cubrecocha, ¿no? Porque ese día que me vieron Ahí bien parqueado Nadie me pelaba Pero está casi un vergueo de frío Ahora sí quieren su cobija Quieren su bebé, ¿no? Quieren su concor Hijos de su puta madre Nada más estaban viendo Ahí paradas como Chile Hablando como pinche pendejo ¡Bah! Esperando tus mensajes ¡Wow! ¡Esa es vida! No se vaya a caer No se vaya a caer, mijito Eso sí Pero se ve bien relajado No se vaya a caer ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, le va a dar un palazo a alguien! ¡Ay, Marichis! ¡El tanque de agua! ¡Ay, Marichis! ¡La cartulina! ¡Ay, Marichis! ¡El tanque de agua! ¡La cartulina! Me encantó El de la construcción El de Mario Las diferentes partes Que mostró de Mario Bros ¡Ay, excelente! Eso se llama creatividad ¡Sí, señores! Eso se llama reírse Lo mejor, lo máximo Fue el final Con la banderita ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estuvo buenísimo! También me gustó El del señor Que iba medio borrachito Es que se me atravesó Y todo Señor, el carro estaba parqueado O sea, ni siquiera estaba en movimiento Y el todo ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡La vitalidad! ¡La vitalidad! ¡Ja, ja, ja! ¡La vialidad! Algo así era que decía ¡Ay, no! ¡Qué risa! Y lo peor de todo Es que ya al final Como que le dije Que estaba haciendo movimientos Como de... Y ustedes saben Que representan esos movimientos ¿No? No solamente Le estaba dando al alcohol Probablemente A otras sustancias psicoactivas Más fuertes De esas que se inhalan ¡Sí, señores! No voy a decir Exactamente cuál Pero todos sabemos A cuál nos referimos Estuvo muy bueno Me reí muchísimo La pasé bueno Ustedes cuéntenme Cuál fue su parte favorita Recuerden ir a visitar Al video que hizo Al canal Que hizo el video Y recuerden también De dar su apoyo Por aquí, mijos Con ese like Suscríbanse a mi canal Activen la campanita Recuerden que nos vemos En mis otras redes sociales En mi Instagram principalmente Así que mi frase favorita Ha llegado Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video ¡Chaito, chaito! ¡Chaito, chaito! ¡Chaito! ¡Chaito!